¿Qué tal? Bienvenidos a los mejores músicos ejecutantes. Gracias a Televisa por permitirnos este espacio para difundir el mejor talento que hay en el planeta. Y bueno, nacimos en el planeta porque hoy, dentro del marco del octavo festival de E-Jazz, dedicado a las mujeres en el jazz, tenemos a una de las exponentes más importantes de toda América. Y ella es Karen Sousa, acompañada de grandes músicos que ahorita nos vamos a presentar. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde vienes? ¿Naces en Argentina? Sí, nací en Argentina. Y luego tuve una infancia dando vueltas por aquí y por allá. Y ahora, cada vez que puedo, trato de vivir más en Argentina, ¿no? Para recuperar un poco mis raíces. Que además es un país hermosísimo. Que además está muy bien ubicado. Digo, ya no sé, hasta el sur. Pero bueno, pues a Europa. ¿Dónde has cantado? Bueno, estuvimos en casi toda Latinoamérica y Japón. Es bastante ecléctico nuestra lista, ¿no? Vamos a ver este año, existe la posibilidad de llegar a Europa entrando por España y ahí vamos a hacer Portugal, Italia. Tenemos un par de cosas dando vueltas, ¿no? Vamos a volver a Brasil, volviendo a Latinoamérica, a la parte de Latinoamérica, ¿no? Vamos a volver a Chile. Hay algunos lugares en los que vamos a volver este año, 2015. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Tu experiencia que has tocado con el monstruo que está todo el mundo ¿Qué opinión tienes de nuestros amigos y compañeros mexicanos? A mí me encanta, a mí me encantan los mexicanos en general Tienen mucha pasión y eso es único Eso es nuestro, eso es latino, en el público se ve lo mismo He estado tocando en otros públicos y les cuesta más entregarse El mexicano se entrega y eso es muy lindo Y permite tener una relación, yo creo que hoy en día ya tengo una relación con el público mexicano Y eso es muy bueno Y en cuanto a los músicos, ahí los tenés, son geniales Está Gabriel Puentes en la batería, Mario Patrón en el piano Pero es uno de los mejores arreglistas mexicanos Y Artur Báez en el bajo Que además, a mí me gustaría rápidamente preguntarles Y que le dijeran a Karen ¿Qué sienten ustedes de poder estar junto con ella? Mario Patrón Sí, muchas gracias, pues la experiencia es muy gratificante Ella es un excelente cantante Y hace un trabajo muy bonito entre la fusión de música Que se conoce de los años 60, 70, 80, 90 Y la música actual Transportándola al jazz para acercar a mucha gente A que conozca de este género Y se puedan aproximar de este modo Y el mérito que tiene Karen es enorme en este asunto Vente para acá Arturo, para que nos digas Arturo, tu experiencia como bajista con muchas figuras importantes Pero con Karen, ¿qué sinergia haces con ella? Pues es muy especial Porque yo creo que ya cruzamos el umbral de lo laboral Y nos llevamos muy bien En los viajes nos reímos mucho Y bueno, obviamente trabajando fluye todo increíble Con los músicos nos conocemos de hace tiempo Entonces creo que es un equipo de trabajo bastante bueno ¡Gracias! 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 En la noche de hoy en tu actuación fue como mágica de repente hay un silencio en el público y mira, tenemos un teatro lleno en el teatro de la ciudad de Puebla precioso pero el silencio que la gente te desborda ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Cómo lo logras? ¿Esa magia? No tengo idea No sé, yo solo hago lo que más me gusta en la vida, que es cantar. Y el momento del vivo, más allá de, me gusta también la parte de la grabación, me gusta la música en sí, pero el momento del vivo es el momento en el que se lo estás dando a la gente, ahí realmente, por eso es el vivo y creo que se siente lo que estoy sintiendo y eso es lo que la gente le atrae. Gracias. 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 La verdad que creo que si de algo hablan estas épocas, en cuanto al arte en general creo que es la mezcla, la mezcla de muchas cosas y que resulta un todo nuevo, un poco de esto, un poco de ochentazo, un poco de rock, un poco de, en cuanto a la estética, en cuanto a absolutamente todo y creo que más o menos por ahí va el arte hoy en día, si tiene alguna categoría, 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 pero yo creo que es eso, es el no label, como la no etiqueta para absolutamente nada. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Yo soy muy fan, como te decía soy bastante old fashion, trato de vivir una vida como si estuviera en otra época, pero es un instrumento para acercarse a la gente y eso es muy bueno, es una vía de comunicación fantástica y creo que también es muy bueno para conocer artistas que no pueden grabar un disco o que hicieron un disco en su casa porque así lo querían y a través de internet los tenés ahí en tu casa sonando y eso es muy bueno. André You had plenty money 1922 you let all the woman make her full of you why don't you do right ¡Suscríbete! 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 ¿Le puedes decir al público en dónde te pueden contactar? ¿Tienes tu página de Facebook? Exacto, sí, en la página nuestra, en nuestro site, exacto, carlsoxa.com, y están todas las otras redes. ¡Suscríbete! 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 What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Muchísimas gracias. 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 If I cannot fall in love with you Like a river flows should lead to the sea Darling, so it goes some things I'm meant to be Take my hand Take my whole life too For I cannot fall in love with you Like a river flows should lead to the sea Darling, so it goes some things I'm meant to be Take my hand Take my whole life too For I cannot fall in love with you 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 Muchas gracias. ¿Cuál sería el mensaje de qué mundo te gustaría a ti ver? Qué difícil Bueno, habría que empezar otra vez, ¿no? Me parece Por lo menos Vamos a empezar diciendo que por lo menos No nos matemos entre nosotros, ¿no? Creo que eso es Partiendo de la base fundamental No nos matemos, no nos mintamos No nos lastimemos Creo que hay que ser consciente del que tenemos al lado O el que tenemos más lejos o como sea, ¿no? Porque además de estar molestando a otra persona Está generando karma Y yo no sé si la gente es tan consciente del karma, ¿no? Ya suena como un cliché Pero hay que tener conciencia de eso Y de respetarse, ¿no? Entre nosotros Porque estamos todos acá compartiendo esto El mundo es para compartirlo, ¿no? Para apropiarlo Y esto es mío, es solo mío Me parece que habría que empezar otra vez Con lo cual es complicado Pero bueno, hay fe, hay fe ¿Tu pensamiento sobre el Día Internacional de la Mujer? Bueno, es lindo, la verdad que es lindo Habría que tener un Día del Hombre también, ¿no? Suena como extraño Hay como discriminación al hombre Sí, en realidad se trata de no discriminar Por eso se hace un Día de la Mujer Pero en definitiva Pero el hecho es lindo, igual Es una cosa linda Y nada, y surgen estas cosas, ¿no? Artistas, vocalistas femeninas que se juntan Eso es interesante Sí, la verdad que sí Y muy lindo Muy linda la invitación, ¿no? ¿La niñez para ti? Divina Soñada Sí Hay muchos artistas de los que soy bastante fan Que han tenido una niñez Por lo general hay muchos que han tenido una niñez Bastante fea, ¿no? Pero no, no es mi caso, por suerte He sido una niña muy feliz ¿Tu familia? ¿Qué significa? Súper también, sí, sí Sí, en mi casa siempre hubo dos o tres músicas sonando una locura, ¿no? Como mi padre con una música, mi madre con una música, mi hermana con otra música Es como un hogar muy musical y muy dedicado al arte, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La semana que entra, gracias a Televisa, gracias al Sindicato de Músicos, gracias a la Sociedad de Eje Ejecutantes, gracias a los músicos que están con nosotros. Tu mensaje final, lo que tú quieras decirle al público mexicano, afortunadamente tenemos un rating alto, que les gusta la música, que ven el programa, ¿y cuál sería tu mensaje final? Bueno, mi mensaje es que escuchen más música, que realmente hace bien, que no importa el género, no importa que alguien opine que esa música es mala o buena, no hay música mala o buena, hay música que te gusta y que no te gusta. Hay que escuchar más música, hay que expresarse a través de la música, bailar, cantar, eso hace muy bien. Pues muchas gracias, que sigas con los éxitos y esperamos verte en México muchas veces. Muchísimas gracias, gracias. Gracias muchachos, gracias a los músicos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos.